Oye, Sara va a hacer una fiesta para presentar a su niña y quiere que vayas. Vamos a estar todos, ¿eh? Ya. Pero bueno, si no quieres ver a Kimi no pasa nada, yo te disculpo con Sara. ¿Y por qué no voy a querer ver a Kimi? Vale. Viene el hoy a buscarme, ¿te acercamos a algún sitio? Dejo la carrera. Y me voy de casa de mis padres. ¡Eh! ¡Calle! Parece que a la niña se le ha ido a la mano con la falopa, ¿no? Anda, que los latitos. ¿Qué pasa? No entiendo por qué has dejado el trabajo en el restaurante por el desguace. Lo siento, es lo que me gusta. ¿Qué pasa? ¿Hace menos de un mes dijiste que ibas a... ¡Eh, chicos! ¿Qué pasa? Hola, Kimi. Hola. Muy bien. Esta es María. Hola. Hola. ¿Eres Vaya? No, soy Isabel. ¿Y tú estuviste con Joaquín? Sí, pero vamos, muy poco tiempo. Vaya, no me había dicho nada. Oye, Nico. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey! Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, qué sorpresa. ¿Quién es esa? Es Miriam, una prima de esa. Y ella también. Esa es Valle, ¿no? Ayer Luis mío y yo estuvimos con César. Bueno, Kimi me está ayudando estos días. ¿Quién es César? Un amigo nuestro. ¿Y no va a venir? No. Yo creo que... A ver... No, no va a venir. ¿No les has contado por qué no va a venir, Joaquín? Qué bien veros otra vez. Todos juntitos. Es casi, casi... Casi como en los viejos tiempos. Pero solo casi. ¿Eh, Kimi? Solo casi. Perdona. ¿Cómo estás? ¿Te importa? Oye, el otro día en el desguace no tenía que haberte dicho lo que te dije. No lo pensaba. Lo siento. ¿Y qué piensas, Kimi? César y yo nos quedamos solos ahí arriba. ¿Y tú nunca me has preguntado qué pasó? ¿Por qué cojones no me dices lo que piensas? Un accidente, Valle. Un accidente. Nada más. Luis mío y yo estamos yendo a verle. Intentamos ayudarle. ¡No me voy a tomar por culo! Valle, Valle. Espera un momento, por favor. ¡Suéltame! Estás yendo a verle, ¿no? ¿Y con eso se siente bien el bueno de Kimi? No pienso dejar que te vayas así. Muy bien. Agárrate. Valle, para el coche, por favor. Quiero que vuelvas a cogerle el gusto a la velocidad. Mira esto. ¡Quieta, coño! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Cuál es la historia que ha hecho, tío? ¡Soy como tú, Kimi! ¡Como tú! ¿Qué pasa? ¿Y no te gusta jugártela? ¿Qué coño quieres encontrar? ¡Vale, coño, puta puta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Joder! ¡Nos podíamos haber matado! ¡Vale! 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 Sal del coche. ¡Déjame ayudarte. ¡Fuera! ¡Sal de mi vida, esta puta vez! ¡Fuera! Sal de mi vida, esta puta vez! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!